ahora si vengo fresco con el lechuga y ahorita en esta subida ya no puedo ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Que se le cae el celular! ¡Que se le estrella todo! ¡Listo! ¡¿De acá?! ¡Sí, güey! ¡Suscríbete! 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 ¡Cin! ¿Qué? ¿Me encanta aquí? ¿Qué? 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 ¿No? 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 ¿Derecho? ¿Quién? . 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 Jajaja ¿Eh? No, ¿podríamos vivir? No, 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 la estira ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya trae luz de atrás! ¡Yo no! ¡Arrabása los pechos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!